Son las que evidentemente hacen afición, qué espectáculo de lucha es la que hemos vivido aquí esta noche. Buenas noches mi amigo, pues sí, de eso es lo que se trata, que los equipos sean competitivos y den todo lo que tienen concretamente en el terrero, ya por diferentes circunstancias pues ya por la lucha se decantará para un lado o para otro. Kevin Acosta que se elimina con el Eciel, las dos de la Arquíaja y luego se van a Day o el Buzano y ya falta de pocos segundos, Kevin Martín saca a Day y pone el marcador en once ya para que Kirián ya haga los pruebas con José Luis y ponga el marcador este final 12-10. Sí, se nos cuadró mal la lucha clave, pues fue ahí también la de Cristian González con el Palmerito, fue una lucha muy clave ahí y después la otra lucha clave y definitoria pues fue la de Day y Barbuzano con Kevin el Zapatero. Menuda, menuda, está lesionado, reaparece, hace un espectáculo luchístico esta noche aquí Kevin Martín. Sí, eso es lo que tiene concretamente la lucha, que cuando uno tiene el día, después reaparece inclusive, como estás comentando, después de una lesión, pues se le da bien la lucha. Como todos sabemos, cada lucha es un mundo completamente diferente y eso engloba muchos factores que pueden desencadenar la lucha por un lado o hacia otro. Presidente, creo que hay que seguir, porque yo creo que, se lo decía anteriormente a Carlos Ventura, el mandador del Tazacorte, esta liga está abierta, hoy el Candelaria de Minka le empata al Balta y esto hay competición todavía por delante. Sí, claro que sí, hombre, esto todavía no está ni mucho menos terminado, nosotros tenemos como objetivo clasificarnos dentro de los cuatro primeros, o sea, nosotros este año tenemos un buen equipo para estar luchando ahí y nada, muchas luchas se van a determinar por pequeños detalles, porque los equipos están muy equilibrados y sobre el papel prácticamente no hay ningún favorito, pero nosotros seguimos trabajando. Lo que pasa es que, bueno, también hoy, pues el Isier apenas ha podido dormir del viaje que vino concretamente esta semana, que vino inclusive con retraso un día más el de allá de Corea y quieras o no, eso te pasa factura, pero tampoco lo estoy poniendo como excusa ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ya la próxima semana ya estamos pensando en el siguiente contrincante, que es concretamente el Aridane. Bueno, pues Felipe, yo creo que tú lo has dicho todo, evidentemente el trabajo, hombre, si vemos la analítica de la pasada temporada, el T2 está haciendo la temporada de liga mejor que la de pasada, ¿no? Sí, que duda cabe, porque también es verdad que el año pasado, pues lo que son los puntales arriba no estaban muy bien, a Daiba Bursano acababa de salir de una lesión de cervicales, que en el Guamasa le supuso varios meses sin luchar y de baja, y claro, cuando tú no haces una pretemporada bien como es debido para que cuando empiece la competición esté en óptimas condiciones, pues al final eso te pasa a la factura. El Isier por diferentes motivos, tampoco le salían las cosas y demás, y ya empezaron a salir las cosas en la regional. Bueno, tanto es así que nos clasificamos entre los cuatro primeros del grupo y pudimos pasar a cuartos de final y por encima de equipos presupuestariamente superiores a nosotros. Lo que sí hemos hecho de cara a esta temporada es reforzar aún más el equipo y tenemos mucho más equipo que el año pasado, ¿no? y nada, y vamos a ver cómo nos van saliendo las cosas, los chicos están bien, están trabajando duro, y nada, como te dije antes, nuestro objetivo es clasificarnos dentro de los cuatro primeros. Felipe, agradecerte el trabajo que hace en el TEDOTE amablemente, el trabajo que también le representa a los medios que pisamos el terror de lucha el TEDOTE cada día, y felicitarte por la buena labor que estás haciendo en este club capitalino con el equipo de lucha TEDOTE, Aguarita. Pues nada, muchas gracias, mi amigo, y nada, también agradecerles a ustedes la enorme labor que hacen de difundir este noble deporte, y nada, ahí está el resultado, concretamente en las audiencias, yo siempre que puedo, pues lo sigo, porque por motivos de trabajo y motivos de agenda o la cantidad de cosas que tengo, pues hay veces que no puedo asistir a aquellas luchas que yo quisiera, y gracias a ustedes, al trabajo que hacen ustedes o otras plataformas que también colaboran en la difusión de nuestro deporte, pues hacemos posible que esto vaya creciendo, y vamos, un trabajo de todos, ¿no? Gracias, Felipe, agradecerte por estar aquí, y felicidad por el trabajo que hacen en el TEDOTE. Vale, muchas gracias, gracias a ustedes. Las palabras de Felipe Valle.